Oh Jehová, si tu presencia conmigo no va, yo no iré a ningún lugar Música Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Sin tu presencia no soy nada, aleluya Sin tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Sin tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Sin tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar Y no me voy hasta que suceda Y hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Y hasta que tu gloria inunde mi interior Sin tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Sin tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Sin tu presencia conmigo no va, yo no voy a llegar